Tanta gente de YouTube Aquí les traigo a como tener XP Lobby infinita Lo que tienen que hacer es tener de preferencia Un amigo de consola Porque así se les puede guardar su nivel Y los camuflajes Igual lo pueden hacer entre PC y PC Pero de preferencia es así Lo que hay que hacer es irse a Contrabots Pausa, luego es que nuestro amigo Nos mande invitación Le aceptamos, perdón, no lo aceptamos Le damos en ver detalles Del jugador La segunda también, la tercera Igual le damos en ver detalles del jugador Y nos va a enviar cuatro solicitudes En la cuarta Tendremos que aceptarla Y cuando la aceptemos Se nos va a poner una pantalla En la pantalla de negro ahí donde está Moscú Le ponemos pausa, que nuestro amigo nos Mande a modo zombies Se nos va a quitar el modo pausa Le damos otra vez pausa Y ahí nuestro amigo ya nos mandó A modo zombies, ahora lo que va a hacer es Mandarnos a una partida privada En el modo Z Brote Brote se llama, es uno de robots De brote Lo que va a hacer es Iniciar partida Y justo cuando vea que arribita diga Iniciando partida No conectando al servidor ni nada Iniciando partida Se va a salir Y cuando te salga Se va a meter contigo Ahorita como pueden ver ahorita Mi amigo apenas Le puso la partida Y ahí creo que le salía Creo que conectando al servidor Y justo cuando le ponga Iniciando partida en 20, 27 Se sale ahí como Como mi amigo abandonó Esperamos Esperamos a que sea una Sin problema Esperamos Esperamos Y justo cuando se haya venido Nos vamos a cambiar mapa Mapa Goloba Yo lo por equipo Si iniciamos partida Nos salta un error Aquí hay triángulo Grupo Y abandonado grupo Y como se que no salió Porque ahí estamos separados ¿Vieron? Caracal y Pimequeles Están separados Y si no hubiera salido Pues estaría en el mismo En el mismo par O sea como que Cuando se une su amigo Nos salimos Cambiar mapa Al mapa Goloba Solo por equipo Si iniciamos Nos salta un error Triángulo Luego nos vamos a grupo Y abandonar grupo Ya así se les va a separar Y los va a dejar Perfectamente Esperamos a que nos cargue Algunas veces No les va a salir Se les va a poner Una pantalla en negro A uno O a uno Le va a dejar elegir La clase Y a otro no A otro se les va a quedar Una pantalla de carga infinita Y luego ya lo va a sacar ¿Cómo se que funcionó? ¿Por qué? Porque ahí sale el avión Si no funcionó Saldría diferente Esa animación Y aquí lo que hacemos es Matarnos Nos matamos No nos salió Esperamos Esperamos Ahí está Creo que aquí ya saldría Ok Aquí nada más Lo que hay que hacer es esperar A nuestro amigo Y ya Aparecemos en el mismo lugar Creo que lo estaba matando Porque mi amigo Quería a él hacerlo primero Pero le dije que no Lo que hay que hacer es Juntar Ya sea Ponernos una racha Una racha de puntos Que tenga una metralleta O Esa cosa de la que Está Creo que se llama Mejora de campo No sé que sea Que es un Un micrófono de campo Y la otra Que es una torreta Que te destruye las granadas Cualquiera de esas dos O si quieren Ponemos Una racha Que es la torreta Ahí como ven Aquí la pongo Para que no Resparezca en ese rastón Y nada más Este Respareciendo ahí Seguido Ahí como lo están Viendo en el video Hay un límite De 10 De 10 minutos El de XP También se los voy a traer Pero ese sería Como dentro de Dos o tres días Porque ahorita No ando en mi casa Ahí le intentan Así Lo matan Lo matan Yo de preferencia Lo que les digo Es que lo hagan Con su amigo Que como se dice Que ustedes Lleguen a 99 kills Y tengan Tengan los trucos Que hacer Ya sea Tiro lejano En la cabeza A quemar ropa Que quemar ropa Es Como se llama Es Desde la cadera Matar desde la cadera Sin apuntar Ya sea cual otro Eh Ah Que detectar enemigos O aturdirlos Y matarlos También ese es otro Yo aquí Mi amigo Es de PC y PC La verdad No es como que nos Urja ¿Por qué? Porque nosotros Nada más queríamos subir Nivel de armas No el nivel De No el nivel De O sea No sacar los camuflajes Aunque también Nos hubiera gustado Que pudiéramos Pero no No podemos Ya que somos De PC y PC Si ustedes son De consola y consola Perdón Consola o PC Que el host Sea sí o sí De consola Sí o sí El host De consola Es 5 Hay 10 minutos Se matan Lo pueden matar Tranquilamente Sin ningún problema Otro Ahí ustedes me dicen Que otro bus quieren Los de zombies Ya están parchados Así que puede Que les traiga otros Porque los de zombies Ya están parchados Porque como vieron Se actualizó Cold War Por una actualización ¿De qué? De 8 No 10 días No sé muy bien De cuántas Bueno Para PC Bueno yo estoy Mate mate Ah claro Su amigo Debe de estar ahí Con ustedes Cándole nada más Cuadrado Para que así Reparezcan Porque si no Pues no va a tardar En reaparecer Y lo vas a cargar Por una actividad Conmigo tiene que estar Pique y pique Cuadrado cada vez Ahí ahí Como ven Siguen reapareciendo En el mismo lugar ¿Por qué? Porque la torreta Ya la puse En este lado Como gustan Yo aquí Hasta aquí Por aquí ya dejo el video Suscríbanse Denle like Y por favor Apoyenme banda Gracias por ver el video